Me va, me va Me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí ayer Me va la fiesta, la madrugada, me va el canta Me va el dolor, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para acá Me va, me va, me va, me va, me va Everywhere, everywhere We can hear the music play Dance with me once again Hold my hair, be my friend Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí ayer Me va la fiesta, la madrugada, me va el canta Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para acá Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va el amor de verdad Everywhere, everywhere, we can hear the music play We can hear the music play Me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí ayer Me va la fiesta, la madrugada, me va el canta Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para acá Me va, me va, me va, me va, me va, me va De verdad Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí ayer Me va la fiesta, la madrugada, me va el canta Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para acá Me va el amor, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí ayer Me va la fiesta, la madrugada, me va el canta Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, 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 me va